¡Suscríbete! 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 Oye mi mamá, que está buena, que está buena de verdad Oye mi mamá, que está buena, que está buena de verdad Con tu meneíto sexy, me deja rematarte ya Oye mi mamá, que está buena, que está buena de verdad Yo no puedo más, yo no puedo, no me puedo aguantar Yo no me rompa, yo no me puedo, no me puedo aguantar Cuando mueve la colita, tú me pones pa' ayudar Es lo que te den, mueve la colita, es lo que te den Es lo que te den, mueve la colita, es lo que te den Mueve la colita, sacore la colita, mueve la colita Mueve la colita, sacore la colita ¡Enloquecete! ¡Enloquecete! ¡Cabamos! ¡Enloquecete! 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 tú me pones banda, no te ponías banda, me llegara, me llegara. ¡Es lo que se ve! ¡Es lo que se ve! ¡Es lo que se ve!